Bueno, buenas campeones, bienvenidos a este, tu canal, como siempre, yo soy ToteSports Y estos son los avances Hinchas de Atlético Nacional llegan al entrenamiento del equipo El presidente de Santa Fe rompe el silencio y habla sobre el mercado de transferencias Atlético Mineiro tiene grandes talentos del fútbol colombiano en agenda Millonarios consigue acuerdo con un fichaje que querían Junior y América Osorio habla de su llegada a América y que falta Tulio habla sobre los rumores de fichaje Y un jugador de América tiene dos ofertas desde México Además, una de las joyas de América tiene una oferta de Rangers y de dos equipos de la Premier League ¿Cuáles serán? Fariñez se queda en Europa y estos son los jugadores que llegaron primero a la concentración de la selección colombiana Comencemos Espera, espera, espera ¿Lo escuchas? ¿Lo oyes? ¿Lo ves? ¡Claro que sí! Porque yo también Y ese botón rojo, el que tienes que darle ahí abajito Dale click ahí donde se suscribirme Para que me muestres tu apoyo Muchas gracias por todo Déjame tu like, tu comentario Con tu opinión del vídeo Y sin más chicos ¡Dentro vídeo! Hinchas de Atlético Nacional llegaron al entrenamiento del cuadro verdolaga Y dialogaron con los jugadores de su descontento con el nivel actual del equipo Guimaraes en conferencia, en resumen Dijo que los jugadores quieren lo mismo que la hinchada Que buscarán la clasificación y que el comportamiento de los jugadores de escuchar a la hinchada le pareció excelente El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, en resumen en su entrevista con RCN Radio Habló de la situación económica que han tenido que sacar adelante desde que asumió el cargo Y que están cumpliendo actualmente deberes económicos del club Además le preguntaron de qué movimientos plantean para este mercado Y mencionó que harán una apuesta por la cantera Y que jugadores pueden subir al primer equipo ¿Qué te parecen estas declaraciones de Eduardo Méndez? Atlético Mineiro está interesado en jugadores del fútbol colombiano Buscando talentosos prospectos en esta liga Y es que según Antena 2 tendrán en carpeta a Andrés Llinas de Millonarios Junior Hernández y Hamilton Campas del Tolima Jarlan Barrera, Gerson Mosquera y Alex Castro de Nacional Y por último Andrés Colorado y John Vásquez del Deportivo Cali Ricardo El Caballo Márquez que estaba en agenda de Junior y América Prolongó su vínculo hasta diciembre de este año Por lo que el equipo de la capital se lo asegura por lo menos un semestre más Además Gamero habría manifestado a la directiva Sus deseos de no contar más con el jugador Felipe Manguero Que podría regalar en el Once Caldas ¿Qué te parece? Osorio habló con el periodista Diego Saviola y dijo Hablaré cuando me presenten en rueda de prensa Pero ya todo está arreglado Solamente falta la firma Además Tulio le echa leña al fuego con los dos posibles fichajes que se hablaban estos días Y es que dice Chicho Arango y Diego Arazo los quiero Osorio Por el Chicho estamos buscando la forma de tenerlo Tal vez con inversionistas Además según el diario Az Aduan Vergara le saldrían dos nuevos equipos Que lo querrían contratar desde la Liga de México Y serían nada más y nada menos que Monterrey y Tigres ¿Qué opinas? Esto sería un bombazo Una de las oligas de América podría ser compañero de Alfredo Morelos en Rangers Y es nada más y nada menos que el Santi Moreno Que según el diario The Telegraph mencionan Su estilo ha sido comparado con el de Sadio Mané Y se espera que se pueda adaptar a la Liga con el Rangers Ofreciéndole jugar la Champions Otros equipos que estarían interesados en el jugador serían El Leeds de Bielsa y el Southampton ¿Qué opinas de este posible fichaje? Entre otras noticias, Lengs ejerció la opción de compra que tenía sobre Fariñes Y el jugador ya no está vinculado a Millonarios Los primeros jugadores en llegar a la concentración de la selección Colombia Fueron Will Antecillo, Jairo Moreno, Alfredo Morelos, Wilmar Barrios, Estefan Medina y Camilo Vargas Los seis jugadores en horas de la tarde llevaron a cabo un leve entrenamiento Para empezar a colocarse en tono para ese partido ante Perú en eliminatorias Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy No olvides suscribirte para apoyarme Muchas gracias Déjame tu like, tu comentario con tu opinión del vídeo Y sin más chicos, nos vemos